En las antiguas escuelas bíblicas de Israel, allá hace como unos 20 siglos, existían ciertos grupos dirigidos por rabíes. Las escuelas bíblicas eran dirigidas por hombres que habían dedicado toda su vida al estudio de la Sagrada Escritura, a los que le llamamos maestros. Era común que los maestros enseñaran a sus discípulos a orar. Juan el Bautista enseñó a sus discípulos su oración, y Gamaliel le enseñó a Pablo cómo debía de orar. Siguiendo este prototipo de enseñanza, los discípulos de Jesús le piden al maestro, a su maestro, que les enseñe a orar. Lo primero que debemos de comprender de la oración del cristiano, lo principal es, el hágase tu voluntad. No sé si lo han notado, ojalá que sí, pero todos los días en la misa le pedimos al Señor que se haga tu voluntad. Es difícil abandonar nuestra voluntad. Es difícil abandonar nuestros deseos. Es difícil abandonar lo que queremos, por lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo que importa de esto es que sepamos abandonarnos en la voluntad de Dios, de tal modo que la oración del católico no es una oración que se impone. Actualmente está muy de moda decir o orar diciendo, yo decreto, yo decreto que mañana sucederá tal cosa. Yo decreto que mañana al salir de la iglesia me pasará tal cosa. Dios no es un Dios que podamos comprar. Dios no es el Señor que se venda por dinero. Dios no es alguien que podemos comprar con obras o obligar a hacer algo que sea nuestra conveniencia. La oración del católico, la enseñanza del Padre nuestro es, hágase tu voluntad. ¿Recuerdan esa noche tan oscura en el Monte de los Olivos? Cuando la salvación de este mundo, de nuestra vida, dependía del sí, de ese momento tan difícil del Señor. Cuando en oración, en esas vísperas del Jueves Santo, arrodillado, sintió un dolor como de muerte, dice el Evangelio. ¿Y cuál fue su oración? Su oración no fue decir, yo decreto que mañana no pasará nada en Jerusalén. Su oración fue, Padre, que se haga tu voluntad. Si puedes hacer pasar de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú deseas. Y María Santísima, aquella mañana en Nazaret, cuando recibió del ángel la noticia o la propuesta de ser la madre de Dios, no dijo, yo decreto que seré la madre, o yo decreto que esto sucederá de esta forma, no. Su oración fue, Señor, hágase tu voluntad. Yo soy la esclava, dice ella, que se haga tu voluntad. De tal manera que el católico no impone a Dios lo que desea que suceda en su vida. Sé que es difícil de entenderlo y de comprenderlo, pero aquel hombre y aquella mujer que abandona su vida en la voluntad de Dios, hay muchas cosas en esa persona que comienzan a sanar. ¿Qué sucede cuando entregamos un pasado fracasado a Dios? Ese matrimonio que fracasó, ese noviazgo que no tuvo frutos, esa carrera académica que no tuvo un buen final, cuando abandonamos ese pasado en la voluntad de Dios, comenzamos a sanar interiormente. Cuando descubramos el poder de esta oración, el poder de abandonar la vida en manos de Dios, en manos de su voluntad, yo les aseguro que un montón de vacíos, un montón de conflictos internos que cargamos, comienzan a sanar. ¿Y qué sucede con los jóvenes que normalmente caminan con mucha ansiedad, pensando en ese trabajo que desean? Si ese noviazgo tendrá fruto, si algún día se podrán casar, si serán exitosos en la empresa. Esas ansias del futuro que tan comúnmente esclavizan a la gente, incluso ese futuro incierto, se abandona en la voluntad de Dios. Y cuando uno se abandona en esa voluntad, tal y como lo enseña el Señor, muchas cosas en la vida comienzan a cambiar y comienzan a tener sentido. Ojalá que sea esa nuestra oración, no el yo impongo o el yo decreto famoso en la actualidad, sino más bien hágase tu voluntad. Gracias.